Nos quedamos en el norte Sácala a bailar antes que la saque otro El día que me olvides, alma mía No sé si subsistiré a mi pena Al verme solo triste y abandonado Mi vida daría yo arrancar Mi vida daría yo arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino va sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme este dolor No hay nada que calme este dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te lo entregué El amor que te profeso Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Hay cosas que se reciben con resignación El día que me olvides, alma mía No sé si subsistiré a mi pena Al verme solo triste y abandonado Mi vida daría yo arrancar Mi vida daría yo arrancar Hay cosas que se acabe ahorita Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme este dolor No hay nada que calme este dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te lo entregué El amor que te profeso Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi mujer Feliz Adán que no tuvo suegra Ni ombligo Ay, ay, ay Si 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 Si